Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Apple 5x1, ¿sigo solito? Pero bueno, hoy va a haber dos vídeos, este es el primero del día de hoy, y al menos va a haber dos vídeos, a no ser que salga algo de última hora, como siempre digo, y que sea importante. Quiero hablaros de la cámara del iPhone, porque la semana pasada estuvimos grabando un vídeo exclusivamente grabado con el iPhone 6, la cámara de vídeo del iPhone 6s, lo grabamos en formato 4K, y el resultado lo vais a ver hoy, después de este vídeo, ¿de acuerdo? Este es el primero de hoy, pues en unas dos horas después de haberse subido este vídeo, saldrá este del que os estoy hablando, era el especial 300.000 suscriptores, que para hacerlo especial, pues dijimos, oye, pues vamos a grabarlo con la cámara del iPhone, y os aconsejo que lo veáis. La cámara del iPhone ha ido evolucionando mucho con todo el paso del tiempo y con cada generación. Actualmente tenemos una cámara de 12 megapíxeles, y con posibilidad de grabar vídeo en 4K, con una tasa de frames bastante, pero que bastante buena. Hoy en día, no, bueno, no todo el mundo puede, puede permitirse comprar una cámara 4K, y el hecho de poder tener en nuestro teléfono una cámara con esas características es impresionante. Y esto es de lo que yo quiero reflexionar hoy. El otro día estuvimos grabando en unas muy buenas condiciones de luz, y los resultados conseguidos son exquisitos, y es lo que me ha hecho reflexionar, y digo, oye, pues voy a hacer un vídeo hablando de esto. Nuestra experiencia fue soberbia, sí que es cierto que el iPhone se calienta mucho, sobre todo si está grabando en exteriores, ahora en verano con el calor que hace, pero bueno, os estaré poniendo ahora alguna de las escenas que estuvimos grabando, la nitidez con la que graba, hasta el detalle del polvo de la cámara, es impresionante, es impresionante. Y tened en cuenta, chicos, que esto al subirlo a YouTube, pues como que YouTube comprime un poquito más el tamaño del vídeo y la calidad del mismo, y por tanto no es una calidad 100% fiel a lo que realmente yo veo cuando lo estoy viendo, por ejemplo, en la pantalla de mi iPhone, y no te quiero ni contar si lo reproduzco en un monitor 4K, porque claro, tened en cuenta que sí, graba en 4K, pero realmente lo vas a ver en 4K siempre y cuando tengas o una pantalla o un monitor que soporte esa resolución. No sé, yo cuando empecé a grabar vídeos en YouTube, tengo que reconocer que yo empecé grabando con un iPhone 5, además grababa no con la cámara principal del iPhone 5, grababa con la cámara FaceTime del iPhone 5, y oye, me fui apañando como buenamente pude, me ponía, además mi trípode, me acuerdo, que era un soporte que yo tenía, que ponía detrás unos libros para que no se cayera para atrás, y ponía unas cajas para ponerlo a mi altura, y era una cosa súper extraña y súper graciosa. Y oye, me apetecía recordar un poquito todo esto, porque al final no nos damos cuenta de que muchas veces siempre pensamos en querer tener lo que tiene el otro porque es mejor, y a veces no sabemos valorar lo que tenemos, y hoy en día yo creo que sí que es cierto que la competencia en tema de cámara de fotos sobre todo y de vídeo, pues puede tener, Samsung por ejemplo en su último modelo de Galaxy, puede tener a lo mejor cierta ventaja con una mejor lente, una mejor condiciones en baja iluminación, por supuesto que sí, no digo que la cámara del iPhone sea mejor, pero sí digo que es buenísima. Yo por ejemplo a todos los que me preguntan que a diario recibo uno o dos mails de algunas personas, bueno a diario no, pero a la semana sí que suelo recibir algunos mails de varias personas pues que se están iniciando en YouTube y me piden consejo, y me dicen oye Fer, estoy buscando una buena cámara para grabar mis primeros vídeos y tal, y yo digo, ¿no tienes un iPhone? Yo empecé con un iPhone, sí que es cierto que luego, oye, si te va bien la cosa y consigues tu dinerillo, pues luego ya vas invirtiendo más, pero muchas veces para empezar en YouTube conviene, pues oye, te compras, bueno no te compras, es decir, si tienes un iPhone, pues te grabas con el iPhone y luego ya vas viendo si te va a compensar luego dar el salto a una cámara mejor, porque oye, a lo mejor tú ahora haces una inversión de miles de euros en una cámara 4K, etcétera, y luego a lo mejor el canal no carbura y esa inversión pues te la has comido con patatas y luego no la has reinvertido, ¿no? En definitiva, mi consejo chicos es que vosotros mismos también grabéis este verano muchos vídeos con vuestro iPhone, eso sí, quiero pediros ayuda, o sea, esto sí que es cierto, tampoco me he puesto a investigar a fondo, pero oye, ya que tengo un canal en el que hay suscritas más de 300.000 personas, pues oye, si este vídeo lo ves 10.000 ya me doy con un canto de los dientes. Ahora yo digo, de los que me estáis viendo chicos, ¿vosotros conocéis alguna aplicación en el iPhone que sirva para grabar vídeo, por supuesto, pero que lo puedas monitorizar con el Watch? Porque el Watch, ya sabéis que tiene la aplicación de cámara con la que tú desde el Watch puedes ver lo que está grabando, lo que está viendo tu cámara principal, pero solo para hacer fotografías, es decir, tú no puedes darle, ok, empieza a grabar, no, o sea, no soporta vídeo, soporta solo para fotos. Y a mí me gustaría hacer lo mismo pero en vídeo, es decir, que yo por ejemplo ponga la cámara donde la tengo puesta, mi iPhone por ejemplo, con la cámara principal y yo pueda darle desde el Watch, porque claro, si quiero grabar realmente en 4K tengo que grabar con la cámara principal y eso conlleva a que yo no estoy viendo lo que la cámara está enfocando, es decir, si yo quiero verme tendría que poner la cámara FaceTime pero ya perdería mucha calidad. Entonces a mí me gustaría tener alguna aplicación en el Watch que me permita hacer eso. Chicos, si de verdad conocéis algo os lo agradeceré mucho, ponedlo en los comentarios que estaré muy atento, ¿vale? Y nada, y que os invito a que veáis el vídeo completo que vamos a subir dentro de un par de horas al canal en el que hablo de precisamente, bueno, hablamos un poquito del equipo de grabación que usamos y precisamente vais a ver que la calidad de vídeo del iPhone 6S muchas veces no está lo suficientemente valorada. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así pues ya sabéis que nos podéis indicar que os gusta con vuestro me gusta y por supuesto si no estáis suscritos suscribiros para más vídeos como este y por supuesto mucho mejores. Y nada, que yo me despido hasta dentro de un ratito con otro vídeo porque esto es Apple 5x1, yo soy Fernando y prometo hacerlo.